Tengo que echarle la sonrisa a nuestro carro. 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 ¡Gracias! 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 La luna turra de este carro ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que a lo mejor era su último cumpleaños mi abuelita y ahí estamos más rápidos por eso el movimiento que hay en esta ciudad ¡Increíble! 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 El movimiento que hay acá ¿Por dónde mi amor? Como seamos para allá va a estar más frío todavía ¡Gracias! La fila está nomás para pasar para Juárez ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Pensame! ¡Clau! ¿Dije? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Pensame! ¿Unos ojitos preciosos? ¡Pensame! ¡Pensame! ¡Clau! ¡Aluya, Peanya! ¡Anna! ¡Klau! ¡Yep! ¡Oh, yop! ¡Oh, yop! ¡Hopo! ¡Hopo! ¡Clau! ¡Uyopo! ¡He! ¡Ah! ¡Quiet! ¡Quiet! ¡Ey! Ok, él estaba aquí, estaba aquí, esperando por todos estos eventos. Te amo. El Paso 88.5 FM, Arts and Information Radio, from the University of Texas. El Paso 88.5 FM, Arts and Information Radio, from the University of Texas.